La barbaridad en el partido cubero, el Jimmy se quedó allá, se perdió de la jugada y evitó una posibilidad. El Jesse para el Jimmy, de León, pelota por la banda, Arenas, el gol del gol. Se hubiese vestido de héroe el joven Arenas, que hace la gran jugada al centro de Saavedra. Y en la definición, que cosa tan hermosa, el vuelo del portero Rodríguez. Y viene el tiro de esquina, el centro, remate, gol, 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 con la esperanza, con la ilusión. Con el ejemplo que el gol, el esposo, Tigre, le da la vuelta y está ganando el partido 3 a 2, cuando esto prácticamente termina. Roberto Gómez junto. El tiro de esquina, el error del portero, porque ese balón es de Rodríguez, después de la extraordinaria atajada que había hecho. Me quedo con la estampa futbolera de ese centro en diagonal de Saavedra, la golea de Jonathan Arenas, extraordinaria y el paradón de Rodríguez. Después el mismo Rodríguez se equivoca en esta salida en falso, que aprovecha muy bien Cáceres para conectar con la nuca y rescatarle a los tigres. Es una victoria, una victoria gestada, generada y conseguida en los últimos minutos, cuando en realidad no habían jugado tanto en el resto del partido. Gol por causa, Gerefei, con el vice de suerte, trasplante de Cormia. Ya los dábamos por muertos y regresaron al partido los tigres y le dan la vuelta 3 a 2, al final hubo algunas amonestaciones. Y este es el rostro de Tomás Boy, que no puede creer que un partido que todo el estado dado por perdido, el coraje y el empuje del joven Arenas, hizo sacar la casta a tigres y le da finalmente la victoria 3 por 2. ¡Qué resultado el día de hoy! Y de qué manera al final lo está consiguiendo Tigres, con coraje, con empuje, hoy sí lo sacaron con alma, vida y corazón. Y por más que le reclamen al árbitro la cuestión del tiempo, pues ya el marcador está en la pizarra. Aquí está el centro y la salida en falso del arquero, Cáceres casi casi sin querer, Roberto hace el contacto con la pelota. ¡Vamos a la cancha, Mario! Cerda, ¿te imaginabas este final? No, bueno, la verdad que nosotros siempre pensamos en sacar el resultado, ¿no? Y bueno, esto dura 90 minutos.